Muy buenos días, con la venia del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Iniciamos este acto con las palabras de exposición de los decretos supremos relativos a los derechos de las niñas, niños y adolescentes a cargo del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, hermano Héctor Arce Zaconeta. Hermano presidente, saludar esta fecha porque el día de hoy su autoridad ha de poner en vigencia tres normas de carácter íntegramente social, tres normas de gran importancia, tres normas para beneficio de nuestra niñez, para beneficio de nuestras niñas, de nuestros niños. Es en esa lógica, presidente, que el día de hoy se han de poner en vigencia tres normas, tres decretos supremos aprobados por el Consejo de Ministros, instruidos por su autoridad. Lo más sagrado que tiene una nación, lo más importante que tiene una nación es su futuro. Queridos niños, queridas bobitas, nuestro hermano presidente trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Trabaja de lunes a domingo, pensando en el futuro, en el futuro de todos y cada uno de ustedes, para que ustedes sean niños y niñas felices, para que cuando ustedes sean jóvenes vivan en una sociedad justa, igualitaria, para que cuando ustedes sean mayores vivan en un país que estamos construyendo a la cabeza de nuestro presidente con gran esfuerzo, con gran sacrificio para que sea un ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo. Es este nuestro homenaje, nuestro cariño a ustedes niños, que son la razón de existir, la razón de vida de una nación que está viviendo un gran proceso de cambio y de superación absolutamente histórico y definitivo. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias al hermano ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del representante del Comité Plurinacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a recibir al niño Darío Flores Albornoz. En nombre de los niños y niñas y adolescentes de todo el país, quiero hacer llegar un saludo al honorable señor Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al señor Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y al señor Héctor Arce Zaconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor presidente, le solicitamos, yo como representante del Comité Plurinacional, le solicitamos ser parte activa en la elaboración de nuevas leyes en beneficio a las niñas y adolescencia. Igualmente, darle gracias por estos tres nuevos decretos que van a ayudar mucho a las niñas y adolescencia. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a la firma de los decretos supremos relativos a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a lezar este fuerte voto de aplausos y la entrega de nuestro hermano presidente de estos tres decretos a todos los niños y niñas del Estado Plurinacional de Bolivia en manos de Darío Flores Albornoz. Son los tres decretos supremos en protección a los niños, niñas y adolescentes. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Hermano Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente, hermano ministro de Justicia, Arce, los comandantes de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, ministros, viceministros, a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Justicia, asambleístas, departamentales, nacionales, a las niñas y niños presentes acá, a sus mamás, papás, a todas y a todos. Hermano ministro, Héctor Arce ha trabajado en los decretos supremos, inspirado siempre en las necesidades que tiene la niñez boliviana. La niñez, como también otros adolescentes, no solamente son presentes, sino fundamentalmente el futuro de nuestra querida nación. Y por tanto, es una obligación del Estado Plurinacional tener normas para proteger un tesoro que es el futuro de nuestra querida Bolivia. Todos pasamos por esta niñez, algunos con mucha protección, algunos sin protección, pero ahora es nuestra obligación en estos nuevos tiempos de cómo cuidarlos, protegerlos, educarlos y de acá a poco tiempo Bolivia está en buenas manos. Por eso yo pediría un aplauso para el hermano Héctor Arce, a todos los equipos de trabajo, viceministros, para proyectar estas normas. Un aplauso para ellas, para ellos. Pero no solamente termina ahí, las normas es para aplicarlas, pero también es importante socializar y formar de las nuevas normas. en tema de la niñez, en tema de la mujer, en tema de los discapacitados, decimos tantas normas, a veces no se implementan, no se aplican esas normas. Es nuestra obligación, es nuestra misión, una atribución de todas las autoridades, pero también hermanas y hermanos comprometidos, en este caso, con la niñez boliviana. Nuevamente, saludar, felicitar, hermano Héctor Arce por esas normas y seguirán veniendo más normas para proteger a la sociedad boliviana. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que por supuesto, hoy ha realizado la presentación de estos tres decretos supremos para la protección de los niños, niñas bolivianos.